No sé si estás esperando que me acerque a donde estás Que te llaman con la mente o que te dejen de mirar Y te veo ya sentada y ya no puedo pensar Cientos y mil mariposas en mi estómago polar Desde siempre te conozco, esto es mucho más que mal Eres parte de mi sangre y mi alma está llorando Tus ojos lindos me derriten, me encanta ese tu mirar Se me desnuda la consencia, mi corazón se vuelve un pan Ik heb je lief, ik heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes en dan maakt je dat een beetje bang Ik heb je lief, veertien bloemenkorso's la Proef het tijdens ons zoenen of als je plotseling lacht Ik zie je tinvallende sterren bij heftig vrijen in de nacht Het is die tinteling, dat brisje maakt jou helemaal van mij Ik denk als ik jou zo zie lopen, dan gaat een engeltje voorbij Ik ga maar aan? Ik ga maar van mij Ik ga maar aan? Te amaré, ¿qué puedo hacer sin ti? Dos pequeñas palabritas, llenas de una dulce intensidad Te amaré toda una eternidad Dentro de mis ensueños está el diseño de nuestra piel Allí está las leyes, como te amo y como te amaré ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Dos pequeñas palabritas, llenas de una dulce intensidad Te amaré toda una eternidad Te amaré toda una eternidad ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?